Estamos de vuelta con Federico Kaufman Doika aquí en Casa Tomada, una persona que ha recorrido todo nuestro país, una persona que ha hecho expediciones a los lugares más recónditos del Perú para descubrir su historia y que nos estás contando además algunas de las aventuras más insólitas que le ha tocado vivir en estas expediciones, don Federico. Pero así como ha tenido riesgos, así como ha corrido, digamos, peligros, debe haber tenido momentos divertidos en estas expediciones. Maravillosos, gracias a un momento así maravilloso realmente, me tocó encontrar por primera vez los sarcófagos de Carajía, que estudiamos detenidamente a través de largos años y que dimos a conocer al mundo por primera vez. ¿Eso en dónde fue? Eso fue cuando estaba yo en Chachapoyas y me dirigía a la ciudad de los muertos, que es un sitio de sarcófagos. Eran unos sarcófagos pequeños y muchos destruidos, etcétera, que antiguamente se llamaba Tingor Bamba, pero que Saboy, que sube por allá también antes, ¿no? Saboy, el famoso Jen Saboy, lo rebautizó como la ciudad de los muertos, se lo ocurrió. No, entonces yo iba ahí en esa dirección, eran dos días y medio. Llegué primero a Luya hasta donde llegaba el carro, el camioncito. Me aposenté en Luya, donde no había en ese momento, en esa época, ningún hostal ni nada por el estilo. Así que hablamos con el profesor del lugar y nos dio las aulas, las pocas aulas que tenía para ahí pernoctar. Pero antes nos dijo que teníamos que alimentarnos y que su señora estaba allá preparando una cena. Bueno, esperamos la cena y nos fuimos allá, éramos muchos, yo no sé cómo improvisaron para ese momento, ¿no? Habíamos llegado un poco temprano también. Y antes de servirnos, nos pidió hacer un salú con un té calientito. Té calientito significaba un té con un poco de yonque, o sea, yonque le llaman en esos sitios, un aguardiente de caña, ¿no? Bueno, salía muy rico, con su azuquita, muy bien. Y nos conversábamos y nos preguntaba, ¿y para qué van ustedes a la ciudad de los muertos, a Tingo Urbamba? Es un sitio que está completamente de los sarcófagos, están destrozados. No, sí, yo tengo ya el proyecto y tengo que cumplir, me voy a Tingo Urbamba porque sé que ahí hay sarcófagos y quiero ver esos sarcófagos, aunque estén un poco maltratados ya por el tiempo y por la gente. Bueno, seguía otro calientito y otro calientito y otro calientito y el hombre seguía y persistía. Vaya usted a Carajía, yo lo acompaño mañana y no vaya usted a Tingo Urbamba. No, 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 no. Pero ya el cuarto, quinto calientito le dije, vamos a Carajía, ya que usted insiste tanto. Pero... ¿Vamos a Carajía? A Carajía. Pero ya en otras oportunidades habíamos tenido también mala experiencia. Con esas recomendaciones. Habían dicho, uy, hay una cosa grande, una cosa... Y veía, y llegábamos y había unas pirquitas ahí, o sea, unos muritos sencillos, ¿no? Había otra vez, ahí está, vamos al sitio donde está la escultura enorme, gigante, de 20 metros, del cacique, de no sé qué, ¿no? Y era una peña. Así que por eso no quise y dudaba. Bueno, así que fuimos a Carajía un par de días. Pero ya fueron un par de días, pero el primer día debe haber estado con una enorme resaca después de todos esos Carajillos, ¿no? Bueno, es cierto, pero fue la buena comida también, el cuy chactado y todo esto nos repuso y ya a las 8 ya estábamos en camino. Y llegamos a Carajía, finalmente, bueno, el trayecto es largo, y me quedé, pues, asombrado. Podía ver de unas, según de lo lejos, ¿no? 60 metros más o menos, veía yo ese peñón, un peñón vertical prácticamente, donde no crece vegetación porque la roca asoma viva, asoma desnuda a la superficie. Una cueva, una gruta en lo alto, en lo alto del precipicio, y ahí a lo lejos, como unos muñequitos, distinguía yo los sarcófagos. Me quedé asombrado, y dije, y lo abracé al hombre, y casi lloré, y dije, esto, caramba, esto es una cosa, pero ¿cómo llego? Ah, no está a voto, tampoco nosotros podemos llegar. Está muy alto, los antiguos han puesto esto para que nadie lo toque. Así que hicimos una segunda expedición el año siguiente, con especialistas andinistas, digamos, ¿no? Gente acostumbrada, en fin, a trabajar así en estos precipicios. Y ellos vieron, no podían inmediatamente, ¿no? Vieron cómo la estrategia a seguir para llegar a estos sitios. En la tercera fue la vencida, como siempre digo, ¿no? Ahí llegaron ya, tuvimos cuatro auxiliares del club andino peruano que fueron con nosotros y llevaron una tabla, ya habían pensado en el año anterior de que era necesario un tabladillo, porque los sarcófagos, que son como personas, ¿no? Ahora le voy a explicar, están justamente al borde del precipicio. O sea que si hubiéramos llegado ahí, no hubiéramos podido trabajar, ¿no? No hubiéramos podido, así que tuvieron que levantar el tabladillo y nos auxiliaron para subir esos 26 metros de... De precipicio. Sí, de precipicio vertical completamente, completamente, con sogas, en fin. Yo fui el primero porque dije, bueno, como director o jefe de la expedición, si muere uno de mis colegas, yo voy a la cárcel, probablemente. Así que voy a aventurarme yo y si caigo, bueno, me caeré. ¿Y su vida la ha puesto en riesgo muchas veces durante todos estos años? Sí, 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 sí. ¿Así como en esa ocasión? En esa ocasión, sí, por el interés que tengo por la arquitectura. ¿En qué otras ocasiones ha puesto en riesgo su vida? En Chucu, en Arequipa, pues es otro cantar también, también fue, sí. Sí, pero ahí fue una cosa así de muy, muy importante subir ahí, imagínese, veía usted, porque el precipicio que tuvíamos que subir era de 26 metros, ¿no? Pero luego el cerro sigue, sigue, sigue en declive por 300 metros hasta un riachuelo. Hasta una muerte segura. Ahí tendría, ahí hubiera quedado sepultado, nunca me hubieran encontrado probablemente. Y por eso, digamos, por todas estas experiencias es que usted tiene una fascinación por los chachapoyas, ¿verdad? Por la fascinación por los chachapoyas, porque como le digo, soy casi chachapoyano. Tanto que ha escrito, ha compuesto este libro maravilloso que se ha publicado hace muy poco, ¿verdad? Este libro que se llama Los Chachapoyas, que es uno de sus grandes trabajos, uno de los grandes trabajos de su vida, ¿verdad? Cuéntenos un poco cómo aparece este libro. Bueno, este libro hace un año y medio, más o menos, me pidieron en el Banco Central, en el Banco de Crédito del Perú, que fuera y que si pudiera yo escribir algo, naturalmente le digo, pero escribamos también con otros, que mientras tanto, otros colegas que han estudiado allá, para no dejarlos de lado, me dijeron, justamente esto es nuestra práctica, ¿no? Queremos que varios estudien. Entonces, me pidieron que coordinara, que hiciera el sumario, ¿no? Digamos, un sumario, contribución, tal cosa, la arquitectura, los sarcófagos, los mausoleos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que convocara también a los colegas. Bueno, pero hay varios colegas que han escrito y que han escrito muy bien. Me refiero a peruanos, entre los peruanos, hay varios, en este momento no recuerdo. Está Narváez, que está estudiando ya hace varios años en Cuelap. Cuelap es algo fascinante. Es una plataforma que ha sido construida sobre una cuchilla, de un cerro, es un cerro, una cuchilla, y tiene más de 400 metros de largo la plataforma, es una plataforma. ¿Le damos los peruanos a Cuelap la importancia que se merece? Sí y no todavía, porque no hay avión hasta ahora, la gente no va, tiene que hacer un sacrificio muy grande, ir por Chiclayo, y de Chiclayo hasta Chachapoyas, ya tiene usted 12, 14 horas, y después de Chachapoyas, sí, ya es relativamente cerca. Cuatro horas, bueno, en fin, se llega al lugar. ¿Usted se siente privilegiado de haber nacido en un país como el Perú, con un potencial arqueológico tan importante? Sí, porque esa es mi vida. Yo buceo, estoy en las profundidades del océano arqueológico toda mi vida, y sigo, y sigo. Y es un privilegio realmente poder estudiar nuestras ruinas. Y como digo, me siento, siento que ahí están también parte de mis antepasados. Claro. Que seguramente, en el caso de los de Lambayeque, de los Mochicas, ¿no? No, no creo que haya sido el señor del CIPAN, sino algún acólito, algún servidor del señor CIPAN, que ha sido mi antepasado. Vamos a seguir hablando con Federico Kaufman-Doig después de una breve pausa. Vamos a hablar de sus investigaciones más importantes, y de la teoría leoctonista, que fue una tortura en el colegio. Y vamos a hablar de eso cuando volvamos aquí en Casa Tomada. ¡Gracias!